La victoria 3 y 1 de récord pierde Steven Maslin, 0 y 1 la marca. 3 a 2 ganaron los charros al equipo de los venados. Leo Eras es el hombre que decide la entrada número 12. Temprano el juego se puso 2-2, primero anotó dos veces el equipo de Jalisco con Israel Núñez con Sencillo, luego Mazatlán empataría, doble de Clark, Sencillo de parte de Figueroa. Y ahí se pondría Tablas, la cosa, y aquí está el batazo que define todo Eras, la mandó hasta la barda y colorín colorado, con eso se escribe la historia de este juego. Buena defensiva al final del equipo de los charros. Para terminar la obra, ganaron la serie los charros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!